Patos, si son patos, patos como los bebés Están todos nadando, ahí hay uno que ya está No coso Bueno, estamos en Babilón Cisnes de Babilón Donde está el puntito azul, ahí estamos Y es un lugar muy bonito Residencial, como que muy tranquilo Más nice, ¿no? Que los pasados Se ve luego más limpio Las casas como más decentes Y más estructuradas Y hay cisnes en el lago Y hay cisnes en el lago No hay cisnes en el lago No eran cisnes Ay, que no Esa es una escuela Parece la de los Simpsons Claro, es la de los Simpsons Babilón High School Aquí hay un niño Que no niega que es judío No hay cisnes en el lago Y hay cisnes en el lago Gracias.